Y nos vamos para el departamento del Huila. El triunfo de Iván Duque en el departamento del Huila fue sencillamente apoteósico. Y el Huila es la capital cafetera de Colombia. Y el Huila es el departamento, o uno de los departamentos que más han sufrido el azote de las Farc, con ese salvaje que llaman el paisa, y con los que quieren hacer del Huila un verdadero infierno. Pero el pueblo del Huila ayer dijo no más. Esto se acabó. Le apuesto a un cambio absoluto y total en la orientación de la política. Ese es el sentido que yo le doy a esa votación sencillamente espectacular en el departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada, pero usted tiene todo el derecho a corregirme. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para quienes lo acompañan, para William, para Monserrat. Para Vanessa, para Demar, para Sergio, para Cindy, para quienes nos oyen a esta hora, es una gran audiencia a la hora de la verdad. Un saludo muy especial, muy contento la verdad. Tiene usted toda la razón, el departamento del Huila ha ratificado nuevamente, que es un departamento con un gran cariño por lo que significó el gobierno del presidente Uribe y que tiene depositada la confianza hoy en el doctor Iván Duque y en la doctora Marta Lucía Ramírez. Hemos ganado de manera contundente en los 37 municipios del departamento del Huila. Ya notábamos nosotros un gran ambiente, hicimos la campaña junto con Ernesto Macías del Congreso de la República, hablando no solamente de los temas del Congreso, sino también de la propuesta de nuestro candidato Iván Duque, que le permitió ganar aquí las elecciones de la consulta. Y ya veíamos cómo el departamento se iba impregnando de esa gran esperanza, de esa gran ilusión de salir de este pésimo gobierno y de encontrar en un hombre firme, en un hombre sano, en un hombre estructurado, en un hombre que tiene experiencia, pero en lo bueno y un gran programa, salir de estos problemas en los que nos metió el presidente Juan Manuel Santos. Doctor Álvaro Hernán Prada, hablando con la gente del Huila, yo recuerdo una anécdota del general Córdoba, que a sus veintitantos años era general de división. Era el hombre más buscado en toda Colombia por sus triunfos resonantes, por su grandeza, por su gloria, y era muy apuesto galán. Y se miró al espejo y se preguntó, Córdoba, ¿qué te falta? Entonces, un servidor suyo que estaba detrás le contestó, juicio, mi general. Bueno, entonces, esa es la anécdota. Cuando yo pienso en el departamento del Huila, me acuerdo de Córdoba, ¿por qué? Si vamos a hablar de la riqueza petrolera, el Huila es campeón de riqueza petrolera en los departamentos del interior del país. Si vamos a hablar de riqueza cafetera, y Colombia es café o no es nada, Huila es el primer productor de café de Colombia y uno de los pioneros en los cafés especiales. Si vamos a hablar en riqueza turística, al Huila no le cabe más riqueza turística por todas partes. Entonces, yo me pregunto, Huila, ¿qué te falta? Y contesto yo, por aquí, humildito, digo, juicio, señores del departamento, juicio. Es decir, buena administración. Es decir, transparencia. Es decir, una nueva clase política. Me parece que ayer fue la defunción de unos políticos tradicionales que se equivocaron suficientemente como para que el Huila diga, quiero un cambio, un cambio generacional total y absoluto. O me equivoco por mucho, Álvaro Hernán Prada. Así es, doctor Fernando. Yo estoy absolutamente convencido de ello. La mayoría aquí de los políticos tradicionales, como usted lo llama, estaban en la candidatura del doctor Germán Vargas Lleras. Que aquí tiene, digamos, una gran estructura, tenía, digamos, gobernación, etcétera, etcétera. Y aquí, obviamente, pues, los resultados nos favorecen a nosotros de forma contundente. Si quiere, repasemos un poco, digamos, el tema de los resultados. Nosotros aquí, para el doctor Iván Duque, sacamos 240.000 votos. Mientras que el segundo en votación fue el doctor Petro, el de la Colombia Humana, que no es otra cosa sino el de la lucha de clases, 95.000 votos. El doctor Fajardo sacó 77.000 votos y el doctor Germán Vargas Lleras sacó 17.000 votos. Ah, y el Partido Liberal, que sacó aquí 7.000 votos. Los resultados de los 37 municipios son contundentes. Les digo, por ejemplo, un municipio cafetero, como Acevedo, municipio importante del sur del departamento. El primer municipio cafetero nuestro es Pitalito y el segundo es Acevedo. Acevedo, para el doctor Duque, 8.497 votos. Mientras que para Gustavo Petro, 889. Para Fajardo, 506. Y para Germán Vargas, 187. Para Humberto de la calle 61. Más del 80% de la votación para el doctor Iván Duque. ¿Pitalito? ¿Pitalito? ¿No tiene el dato por ahí a mano de Pitalito? Sí, claro. El primer municipio cafetero de Luila. Tengo el dato, tengo todos los... Tengo los 37 municipios aquí. Y no sé además cuál darle porque es impresionante. La verdad es que todos son... Impresionante. Todos compiten con unos datos impresionantes. Para el doctor Duque, en Pitalito, 27.491 votos. Mientras que para Petro, 10.898. Fajardo, 10.300. Vargas, 1.569. Humberto de la calle, 363. El aparato del poder representaba en Germán Vargas Lleras los partidos tradicionales. Ahí estaban también los conservadores con Vargas Lleras, el doctor Andrade, en fin, los conservadores tradicionales y el Partido Liberal Desaparecidos. ¿Será que algo... Y el Partido de la U también con Vargas aquí en el Vila. Claro, 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 claro. Con una salvedad. Lo que pasa es que aquí el partido de la U se desintegró y dos, perdón, tres de sus integrantes de la lista al final estuvieron con nosotros. Estuvo totalmente desintegrado. Del partido de Germán Vargas Lleras llegó uno de los candidatos a la Cámara inmediatamente después de las elecciones parlamentarias. Y no solamente renunció, digamos, a la candidatura de Vargas, sino que renunció al partido. Cambio radical. Y se sumaron. Estos que les estoy diciendo se han sumado ya. Tienen carnet del Centro Democrático. Están trabajando ilusionados por construir una política distinta, una región distinta. Y, por supuesto, recuperar el rumbo de la patria. Desde luego, desde luego. Y el departamento de la U y le ha sido el departamento más afligido, más golpeado, más inicuamente tratado por las FARC, por ese salvaje que se llama el Paisa. Y por esos amigos y vecinos de la candidatura de Gustavo Petro. Las cosas hay que decirlas como son. Aquí yo denuncié como, por ejemplo, en la manifestación que tuvimos en Neiva, Vitalito y Garzón, los días 10 y 11 de mayo, llegaron personas armadas con fusiles al municipio de Suaza, amenazando en el sector rural que no podían ir a la reunión del doctor Iván Duque a ninguno de los municipios. Y como en el corregimiento del Caguán, en Neiva, quienes estaban haciendo, quienes estuvieron haciendo el puerta a puerta para Gustavo Petro, fueron las milicias de las FARC. Entonces los milicianos, aunque no iban con armas, por supuesto durante muchísimos años, atemorizaron la comunidad. Y que vaya alguien que lo ha atemorizado 20 años y le golpeen la puerta e invite a votar por uno de los candidatos presidenciales, inmediatamente tiene un mensaje, un mensaje de amenaza implícito, que así lo siente la comunidad. Todo eso lo denuncié. Así es, así es que esta contienda que se viene para la segunda vuelta, seguramente va a ser una contienda difícil en ese aspecto. Nosotros en el Huila tenemos desafortunadamente no el recuerdo de lo que fue el 2002 hacia atrás, sino fresco lo que está pasando hoy en el departamento del Huila. Nuevamente extorsiones, nuevamente la presencia de las FARC a nombre del ELN, el cambio de brazaletes es en varios municipios. Nuevamente hay temor en varios de los municipios del departamento del Huila por la presencia no solamente de los milicianos, sino de uniformados en el sector rural de las FARC, hoy a nombre del ELN. Y es lamentable, es lamentable que todos los indicadores de los delitos comunes están absolutamente disparados. Estamos nadando en coca y como estamos nadando en coca, pues obviamente les sobra, no solamente exportan lo necesario para contribuir al fortalecimiento narcomilitar, sino también incrementaron el consumo interno que nos tiene disparado todos los delitos comunes en el departamento del Huila. Nosotros vamos a recuperar la tranquilidad como la tuvimos nosotros en el 2002, cuando llegó el presidente Álvaro Uribe Vélez, hasta el 2010 que salió, la vamos a recuperar con Iván Duque, que nos habla claro sobre lo que es la legalidad, que no es otra cosa sino el matrimonio entre la seguridad y la justicia, que obviamente también está podria en nuestro país. Eso no puedo olvidar cuando me reuní con todos los alcaldes del departamento del Huila a finales del año 2002. ¿Sabe dónde nos tuvimos que reunir? Para poder hablar con tranquilidad y para poder enfrentar lo que estaba pasando. En el batallón. En el batallón, allá estuvimos reunidos, allá me reuní con todos los alcaldes del Huila. Y después vino la paz, vino la tranquilidad, vino el desarrollo del departamento del Huila, que es lo que va a volver. Porque mire usted, que ese departamento así golpeado, ese departamento humillado, cuando lo dejan votar, sale y vota y pone ¿60 y cuántos por ciento de los votos fueron por Iván Duque? Aquí tuvimos el 54 casi por ciento de los votos, pero la verdad es que hay municipios, muchos municipios que están muy por encima del 80 por ciento. Por ejemplo, Oporafa, Duque, 3.286, Contrafajardo, 480, Petro 300, Vargas, 54, de la calle 25, Osalado Lango. Sólo Iván Duque, 54 por ciento. Doctor Álvaro Hernán Prada, esto cambió. Esto cambió y el que no lo entienda es porque no entiende de política. En el departamento del Huila hay un nuevo aire, hay una nueva esperanza y hay una nueva generación de políticos que tienen que llegar, obviamente, de la mano y con todo el respeto por los políticos tradicionales que quieran sumarse a esta causa, como el doctor Hugo Tobar Marroquín, por ejemplo, un hombre excepcional y extraordinario, pero le llegó la etapa, la hora a una generación distinta. Hay que entender eso. Congratulaciones, doctor Álvaro Hernán Prada, y el triunfo en las urnas, el próximo, en la próxima segunda vuelta, va a ser todavía más resonante, más contundente. Felicitaciones y felicitaciones a todo el pueblo del Huila, que ayer, a pesar de las amenazas, de los ataques, de todo esto que está ocurriendo, y que nos cuenta Álvaro Hernán Prada, salió a votar en inmensa número, en un verdadero caudal, inagotable de votos por Iván Duque y por Marta Lucía Ramírez, que son la esperanza de una Colombia nueva y distinta. Muchísimas gracias, doctor Prada. Muchas gracias a usted, doctor Fernando, porque a través de sus micrófonos podemos llegarle a los amigos, a los colombianos en cada rincón de la patria, para llegar con un mensaje esperanzador, para que se construyera lo que hoy hay en Colombia. Y es una imagen de un gran candidato, un hombre muy formado, con una gran hoja de vida, y con un gran programa, que le va a permitir a los colombianos, en esta etapa, recuperar la esperanza, como ya lo hizo, pero pronto, recuperar las obras, encontrar realizaciones, encontrar un gobierno de mano amiga, de corazón grande, con la autoridad necesaria para recuperar la seguridad, y con la tranquilidad del conocimiento para enrutar la economía, para devolver la capacidad de compra a los colombianos, para devolver la confianza a los inversionistas, para que nuevamente se sienta que hay un presidente que quiere a los colombianos al frente de nuestro país. Muchas gracias, y muchas gracias primero a Dios, que nos ha dado la oportunidad de hacer esta campaña, a pesar de las dificultades, poderla hacer con tranquilidad, y poder encontrar, en este caso, en el departamento del Huila, una gran receptividad, un gran apoyo, y de ahí en adelante, pues hay que agradecerle primero, a quienes nos acompañaron en el Centro Democrático, a quienes llegaron después, en Colombia Justa, a diputados, también del Partido Conservador, que se han sumado, a nuestro diputado Antonio Peña, a las bases conservadoras, a Juan Felipe Molano, en fin, de cambio radical que se devolvió, o que se inscribió, perdón, ahora en el Centro Democrático, a, a, bueno, a sectores que han llegado, a bases de, de distintos sectores que han venido, digamos, vamos a, a construir este, esta gran esperanza, esta gran ilusión, y si estamos seguros, absolutamente seguros, que este resultado, que nos da hoy, el departamento del Huila, en primera vuelta, será superado, y vamos a poner una votación, histórica, con la ayuda de Dios, y de los huilenses, para el doctor Iván Duque, en la segunda vuelta. Muchísimas gracias, y, nos dará de más recordar, también, el nombre de Álvaro Uribe Vélez, el capitán de toda esta empresa, un hombre que ha entregado su vida, al servicio de Colombia, al servicio de los huilenses, y los huilenses, lo recuerdan, y lo agradece. Y uno de los periódicos tituló, Huila, territorio uribista, sin lugar a duda, sin lugar a duda, el gran inspirador, quien motiva, quien nos llena de ilusión, es obviamente, sentir, la presencia, del presidente, Álvaro Uribe Vélez, detrás, digamos, de un partido, que formó, con gente nueva, con gente buena, con gente que quiere trabajar, por este país, y que obviamente, tiene depositada, su confianza, en un hombre, con el conocimiento, y el carácter suficiente, para liderar esta patria, como el doctor, Iván Duque. Muchísimas gracias, Álvaro Hernán Prada, representante, a la Cámara, del Centro Democrático, por el Huila, estaba con nosotros, en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Prada. A usted, doctor Fernando, mil gracias, que Dios los bendiga.